Hay muchas cosas difíciles en la vida, como decir adiós. Quizá para mi forma de ver la vida, decir adiós no es una frase, implica el abandonar una parte de tu vida para comenzar una nueva. El dejar no solo a la persona de quien te despides, sino todo lo que te ata a ella, no significa olvidarla, al contrario, pero sin dolor. Para decirle adiós a una persona, primero debes estar completamente seguro de que quieres que salga de tu vida, de que tú no te diriges hacia un camino donde no hay cabida para los dos, pero sobre todo, debes asegurarte de que esa despedida es para los dos, el capítulo final de un libro lleno de recuerdos felices, que llevarán toda su vida. Si no puedes convencerte de esto, es inútil que le digas adiós a esa persona que quieres, porque esto dejará de ser un hecho, para convertirse en una frase fría y vacía, que al contrario de hacerte más fuerte, te desgarra el alma al repetirte cada día. ¿Qué habría pasado si en vez de abandonar a ese alguien, hubieses luchado por él o ella? Y esa es una duda que con el tiempo se convierte en frustración, en un capítulo vacío, que te esforzarás por borrar, y tanto será tu esfuerzo que lo recordarás aún más. Dicen muchas personas, que recordar es volver a vivir, y el volver a vivir un capítulo triste de tu vida, te hará temer cada día más en volver a equivocarte con alguien. Todo en esta vida es pasajero, pero no es fácil dejar que la vida pase frente a tus ojos, sin que tú sepas que lo estás desperdiciando, en cosas inertes, que solo te hacen creer que eres feliz sin preguntarte si lo eres. Porque a veces vivimos tan esforzados por encontrar la gran felicidad, que nos olvidamos de esas pequeñas alegrías que le dan sentido a nuestras vidas. ¿Estás seguro de que al decirle adiós a esa persona que quieres, es un hecho que te conlleva ser una persona feliz, realizada, y sobre todo consciente de vivir su vida plenamente, y que el día de mañana recordarás a esa persona, y no te atormentará? Analízate, y cuestiona antes de tomar una decisión, porque esto te ayudará a crecer como ser humano, hoy y para siempre. Soy Galeano, y estás en esta manía de reflexionar. Amén. 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 Gracias por ver el video